Mira, eso es lo que da... Eso es lo que da... Eso es repite, pero no... Cuando vaya yo pa' ir, ya verás que no se nota. ¡Vamos a la vieta! Gracias por ver el video. ¡Vamos a la vieta! Tenemos que ver si aún no lo haces! ¡Vamos a la vieta! ¡Vamos a la vieta! ¡Vamos a la vieta! ¡Le sienten! ¡Zanklich, bien! ¡Vamos a la vieta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.